Ya que estamos en cuarentena, más vale que no nos aburramos, y para eso está este video. Vamos a tener al principio los juegos gratuitos y al final también algunas buenas ofertas que estarían como para comprarte estos juegos que están al 50% descuento o incluso más. El primer juego es Flygate Arena Warframe. Es un juego multijugador de disparos en el que tenemos portales controlados por nosotros. Es como la combinación entre Portal y Halo. Es un concepto tan innovador y que a la vez funciona tan bien que sorprende cómo funciona el juego. Si sos de esas personas como yo que odian a los camperos, en este juego solo haces un portal atrás suyo y lo matas. O sea, es lo mejor del mundo, o sea, no pueden campear. Como los portales tuyos también lo pueden usar los enemigos, esto genera un montón de situaciones divertidas. Porque puedes poner un portal abajo de enemigo y después de hacer uno al lado de la pared y aparece el enemigo al lado tuyo y el enemigo no entiende nada. Entonces lo matas ahí y esto le suma un montón al juego porque vas aprendiendo un montón de estos trucos a medida que vas jugando. Claramente este es un shooter muy diferente a los otros por esta función de los portales y encima ahora también lo puedes disfrutar con tus amigos, aún mejor. No entiendo qué están esperando para descargar este juego y matar a camperos por la espalda. ¿Estás listo para la nueva entrega de Doom en el que lo más importante es divertirse y matar a un montón de demonios? Encima ahora también este juego cuenta como con zona de plataformeo, o sea, en el sentido que te balanceás y tenés que hacer como un poco de parkour. También con un nuevo sistema de habilidades que está bastante bien, o sea, como que le suma algo al juego y después las mejoras para las armas que vas a ir probando a medida que vas jugando. A mi parecer estamos ante el mejor shooter en primera persona en mucho tiempo. Volve a los orígenes sin una historia realmente interesante. O sea, sí tiene historia, pero seamos realistas, ¿quién le da importancia a estas historias? Lo importante es matar demonios dentro de Doom. Este es el mejor juego para aniquilar monstruos de todas las maneras posibles, o sea, literalmente de todas las maneras posibles. Encima cuenta con una banda sonora que le queda perfecta al juego. Lo siento para la gente que es de Play 4 o Xbox, pero este juego solo está disponible gratis para PC, porque es truch. Ahora vamos a ver un juego que es gratis para todas las plataformas, que es Brawlhalla. Es un juego al estilo Super Smash Bros, con multijugador y que solo pesa 500 MB, que pesa tan poco que literalmente se descarga en 10 minutos. O sea, yo no entiendo cómo este juego puede pesar tan poco. Bueno, dentro de Brawlhalla hay distintos modos de juego, pero el principal objetivo de todos es sacar al rival del mapa. Gana al que queda último o tenga más puntos. Por ejemplo, hay uno que es tipo duelo por equipos, que gana al equipo que más veces haya matado al otro equipo. Lo bueno es que tenés distintos personajes para elegir, cada uno con sus respectivas habilidades y aparte contás con dos armas para utilizar. A la vez que por el mapa van saliendo objetos aleatorios que pueden ser bombas o minas. Hay como 50 personajes y encima todos se pueden conseguir de manera gratuita, al igual que skins para estos personajes y para las armas también hay skins. Las actualizaciones agregando personajes y skins son muy recurrentes, porque van actualizándolo a medida que van saliendo como temporadas, porque dentro del juego hay un modo competitivo. En mi opinión personal, porque yo lo juego con mis amigos, es muy divertido este juego para jugar con otra persona porque te vas a cagar de risa. O sea, o podés jugar hasta, me parece que 8 personas, tipo un todos contra todos y es buenísimo. Ahora toca juegos gratis para Playstation 4. Son de plus estos juegos, pero podés hacer el truco de los 14 días y lo conseguís de manera gratuita. Lo estoy diciendo, esto lo estoy grabando antes que salgan los juegos de Playstation Plus, porque ya se filtraron cuando lo van a ser. Así que bueno. Ahora toca juegos gratis para Playstation 4. Son de plus estos juegos, pero podés hacer el truco de los 14 días y lo conseguís de manera gratuita. Lo estoy diciendo, esto lo estoy grabando antes que salgan los juegos de Playstation Plus, porque ya se filtraron cuando lo van a ser. Así que bueno. El mejor juego de Playstation Plus de este mes es Uncharted 4, uno de los juegos de la saga más característica de Playstation. En la última entrega de Uncharted, el desenlace del ladrón, cuenta con una campaña que narra las aventuras de Nathan y donde se juntan los mejores aspectos de los otros Uncharted con un nuevo sistema de zonas abiertas donde podés explorar y apreciar el hermoso paisaje creado por Naughty Dog. Pero a la vez, este juego cuenta con un montón de acción y a mi parecer la mejor de toda la saga, a la vez que tiene un detalle impresionante cada escenario del juego, como que intenta contar también la historia a través de lo que ves en los escenarios. En definitiva, si te gustan los juegos de acción y aventura, te va a encantar este juego. Y si no te gustan esta especie de juegos, yo que vos los descargo porque es muy bueno. En este mes de Playstation Plus también está Dirt Rally 2.0. Está normal este juego, o sea, yo no me lo voy a descargar ni en pedo, o sea, me parece un juego bastante feo. Yo prefiero algo más tipo Forza que otra cosa. Pero ya saben, si les gusta este juego, van a Playstation Plus y se lo descarguen. Warframe es un juego ambientado en un mundo de ciencia ficción, donde nos uniremos a nuestros amigos o de manera solitaria para luchar contra los enemigos a través del sistema solar. Donde contaremos con muchísimos armas y diferentes personajes, cada uno con sus habilidades especiales. Es un juego que requiere cierta práctica para entender los ítems y los personajes, pero a la vez tiene un gameplay muy frenético y entretenido. Aparte, el sistema de progresión no se sienta nada forzado y se puede conseguir todo de manera gratuita. Para resumirlo, es un estilo RPG, pero el estilo multijugador y que se puede hacer cooperativo. Veamos algunas buenas ofertas. GTA V a 50% de descuento. Este juego es un clásico. ¿Quién no lo jugó? Es muy recomendable. Assassin's Creed Odyssey a 65% de descuento. Bastante bien. No es un muy buen juego, pero tiene bastante descuento. Igual que el Ghost Reco Breakpoint, que está a 65% de descuento, que es un juego que si lo tenés con tus amigos está bueno para jugar.